Hoy 34 municipios nos reportan casos. 832 casos positivos al día de hoy. Santa Cruz con el 75% de los casos presenta 621. Montero 57 casos. Guarnes 37. La Guardia 15. San Carlos, que no presentaba muchos casos el último tiempo. 10 casos positivos hoy. Santa Rosa, 8. Cabezas, en la provincia cordillera, 7 casos. San Ramón, 6. San Juan, Roboré, Cotoca, Camiri y Ascensión de Guarayos, 5. Cuatro Cañadas, 4 casos. Boyuive, Comarapa, El Torno, Poster Valle, Puerto Suárez, San Ignacio, San Javier. Y San José, 3 casos positivos. Buenavista, Concepción, El Carmen, El Puente, Okinawa y Puerto Quijarro, 2 casos. Y cierran con un caso positivo el día de hoy. De estos 832 enfermos positivos a antígeno o a PCR, 410 son de sexo femenino, 422 son de sexo masculino. También, a pesar de que no se reportan dentro de la sumatoria total de casos, tenemos 12 municipios con pruebas rápidas positivas. Es decir, con personas que ya enfermaron y hoy ya tienen anticuerpos contra la enfermedad. 150 pruebas rápidas positivas, de las cuales la mayor cantidad, 117, también se lleva en el municipio de Santa Cruz de la Sierra. Como cada día, desde el inicio de la epidemia, y con más fuerza en este último tiempo, un gran número de recuperados. 880 para el día de hoy, que hacen un total ya de 129.947 recuperados hasta el día de hoy. Seguimos con el impacto de la tercera ola. Lo dicen nuestras autoridades, lo decimos desde esta sala. Aún continuamos en el pico de la tercera oleada, con un gran impacto, una gran magnitud. Y aún con la preocupación de la gran cantidad de fallecidos. En los cinco días de esta semana epidemiológica, que empezó el domingo, hasta el día de hoy, hemos tenido 136 fallecidos. Esto nos muestra de que aún debemos seguir cuidándonos. Hemos aplicado 569.529 dosis. Hemos aplicado el 94% de las primeras dosis que nos han llegado. Y el 59% de las segundas dosis. Es decir, aún tenemos un pequeño número de primeras dosis que seguimos aplicando cada día. Y tenemos un número mayor de segundas dosis porque hemos aplicado las primeras y hay que esperar un tiempo, a veces de 21 días u otro de tres meses, como la AstraZeneca, que vamos a empezar a aplicar pronto. Que se aplican, pues, al tiempo después de la primera y por ello tenemos el 40% no aplicado todavía. El día de hoy, 6.763 dosis aplicadas. Vamos bien, vamos con un buen porcentaje, a pesar de que ha habido una ralentización en la vacunación, una desaceleración en la asistencia de nuestros amigos, de nuestros colegas y de nuestros vecinos de Santa Cruz. Vacunábamos hace 10 días, alrededor de 15.000, 18.000 por día. Hoy ha bajado, pero esto no nos desanima. Convocamos a toda la población a que siga acudiendo a los mayores de 40 años, a que continúen llenos nuestros puntos masivos de vacunación, para aplicarse la primera o segunda dosis. Y esperamos también pronto la llegada de un lote grande de vacunas, como hay el compromiso del gobierno, las próximas semanas, para poder aperturar a otros grupos de edad que tanto necesitan esta vacuna, porque esta enfermedad no discrimina grupo etario, ni sexo, ni procedencia, ni ocupación. Ha afectado a todos los grupos etarios, pero sí ha complicado más a los adultos mayores de 60 años, donde se ha producido la mayor cantidad de óbitos hasta la fecha. Buenos días, estimados amigos de la prensa. Hoy le vamos a emitir un pronunciamiento sobre el reciente decreto supremo que ha emitido el gobierno nacional por el tema de la contratación directa de vacunas COVID para las entidades territoriales autónomas. Al respecto, es bueno recordar que desde el 3 de mayo del presente año, la gobernación, a través de nuestro gobernador, Luis Fernando Camacho Vaca, viene realizando gestiones directas con países amigos y laboratorios productores de vacunas COVID para poder adquirir estas vacunas. Sin embargo, nos hemos topado desde ese tiempo hasta la fecha con la imposibilidad existente por los mecanismos que actualmente, que hasta la fecha se venían realizando o que se venían exigiendo para la importación directa de estas vacunas, que solo se le permitía al Estado Central y no así a las entidades territoriales autónomas dentro de las cuales se encuentra la gobernación de Santa Cruz. Ante esta imposibilidad, hemos presentamos hace unas semanas, presentamos un proyecto, elaboramos y presentamos un proyecto de ley en el cual se establecían los mecanismos para que las entidades territoriales autónomas puedan importar y puedan adquirir estas vacunas de forma directa de proveedores del extranjero. El Decreto Supremo 4521 que ha sido emitido hoy día es una respuesta a todos nuestros pedidos realizados durante este tiempo, incluido el proyecto de ley que nosotros hemos presentado. En este momento nos encontramos analizando desde el punto de vista legal los alcances de este Decreto Supremo para poder establecer los mecanismos que nos permitan adquirir de forma directa a estas vacunas. Las gestiones que venimos realizando se intensificarán con el avanzar del tiempo y con el objetivo de poder proteger la vida de la salud de los habitantes del departamento y sobre todo poder reencaminar la normalidad del departamento para poder continuar con la reactivación económica que se ha prometido desde la gobernación. Sí, como les había mencionado, desde el 3 de mayo el gobernador de forma directa ha estado estableciendo relaciones con diferentes países amigos y también con laboratorios proveedores y productores de estas vacunas para poder adquirirla de forma directa cuando las condiciones legales se den en nuestro departamento. Primero lo que vamos a hacer es volver a tomar contactos, hacer ya las gestiones como corresponde para ver todas las posibilidades que se den a nivel internacional porque usted sabe que en el mercado nacional no existen proveedores ni tampoco ofertas. Lo que tenemos que ver ahora es volver a tocar puertas, volver a seguir con las gestiones como corresponde y voy a tener contacto también con mis colegas alcaldes de todo el país porque si nos unimos todos podríamos también hacer una compra en conjunto y distribuirla a todo el país y así colaborar y ayudar a que la vacunación sea masiva y podamos tener lo más pronto posible la disponibilidad de vacunas en Bolivia y no es solamente compra, ahora me dan la posibilidad también para que haga las gestiones como donaciones porque ahí yo también hice ya gestiones y como no pude avanzar más porque no había digamos esta modificación al decreto vamos a retomar nuevamente esos contactos para buscar donaciones ahora con ese decreto yo tengo que volver a hacer las notificaciones y volver a hacer las gestiones como corresponde ante las instituciones, organismos que están autorizados para la venta o comercialización de ese producto o también hacer llegar a las instancias correspondientes de los gobiernos locales que son estados en Estados Unidos. Lo que queremos es ayudar, si el gobierno avanza con todo lo que es compra, donaciones nosotros como gobiernos locales también podemos hacerlo y hay que ayudar porque lo que queremos es la masificación de la vacuna en Bolivia Hemos estado haciendo una serie de gestiones respecto a lo que es tener el material suficiente para las pruebas estamos garantizados, no nos va a faltar eso, tenemos el material suficiente estamos haciendo las cuadrillas de rastrillajes en diferentes puntos también y algo que nos ha beneficiado bastante es el centro de monitoreo que tenemos en tiempo real ahora en el gobierno municipal en cada uno de los distritos de Santa Cruz estamos haciendo un trabajo permanente, diario en lo que es las pruebas en la desinfección de los mercados de 34 a 53 camas con respiradores ya tenemos en Santa Cruz en los 5 hospitales de segundo nivel hicimos una carta y a través de esta carta, esta solicitud fue que el señor presidente convoca a través del ministro de salud a los alcaldes hicimos conocer nuestra postura de esa carta que mandamos el por qué era necesario flexibilizar el decreto supremo que le ponía un candado para los gobiernos municipales para adquirir ya sea como donación o sea por compra de vacunas yo hablé, le comento por Zoom con las dos encargadas de la Organización Panamericana en la Salud y le comenté sobre este tema, de los pasos que teníamos que seguir y los mismos me dijeron si hay esa flexibilización hasta nosotros podemos ayudar a los gobiernos locales pero como no había eso por eso es que ellos no se metían entonces ahora hay que volver a retomar esa agenda porque también la Organización Panamericana de la Salud es la que nos va a llevar no solo a encontrar escenarios para adquirir las vacunas sino también el de que vengan en condiciones adecuadas y que sean seguras y que estén dentro del marco legal de acuerdo a la legislación boliviana y a nuestra legislación local entonces todas estas acciones que estamos tomando es para ir conteniendo esto y creo que este esfuerzo, este sacrificio que está haciendo el Consejo el Ejecutivo está dando sus resultados Bien, llegó el alcalde a dar un informe sobre las acciones que ha tenido en el sentido del combate al coronavirus aprovechamos de que él estaba aquí presente para sugerirle algunas cosas y también tal vez reclamarles o reflexionarlos sobre otras nosotros estamos muy preocupados con la situación en nuestra ciudad el sufrimiento de la gente por un lado el tema del oxígeno los remedios, los precios, las especulaciones no va a haber una planta de oxígeno porque hemos visto que se ha declarado desierto la convocatoria le hicimos ver que habían habido unas fallas en los plazos pero bueno, se molestó un poco por eso pero más allá lo que le hemos dicho es que tenemos un nuevo gran desafío finalmente el gobierno ha decidido flexibilizar la norma para que podamos traer nosotros comprar las vacunas y le pedimos que no le falle en eso a Santa Cruz que todo lo que esté en las manos del consejo municipal él va a tener el apoyo si hay que hacer modificaciones presupuestarias si hay que declarar emergencia lo que sea con tal de proteger a la gente es un desafío y esperemos estar a la altura de lo que necesita nuestra ciudad en estos momentos ¿Qué tendría que hacer ahora el municipio para poder agilizar esa consulta? Iniciar inmediatamente los contactos con las empresas las empresas no entraban en contacto con alguien que no tenga las autorizaciones cumplir tres requisitos el primero es contactarnos con un laboratorio certificado que lógicamente así tiene que ser mantener la cadena de frío y garantizar que la vacuna va a ser gratuita esos tres requisitos se van a cumplir y ahora lo que tenemos que hacer es iniciar las acciones inmediatamente del contacto ver el tema de los recursos si no hay los recursos que se planteen las modificaciones presupuestarias nosotros le hemos manifestado al alcalde que lo que él necesite desde el legislativo vamos a estar apoyándolo administrativamente el consejo no tiene que hacer porque no puede comprar las vacunas pero si puede apoyar en función de alguna normativa que le posibilite al alcalde cambiar partidas presupuestarias para destinarlas a la compra de vacuna también vamos lógicamente a fiscalizar que las compras sean transparentes y que se hagan dentro de lo que la norma establece vamos a hacer un lavado total del mercado vamos a hacer la desinfección los productos que están autorizados pero esto es en todos los mercados y los barrios que están alrededor de los mercados porque esto es importante para bajar todo lo que es el contagio pero también hemos recuperado un espacio de acá de la lamada para poder tener ya un centro de control del COVID en los pozos, en la ramada en el plan 3000 y en todos los mercados vamos a tener cuadrillas de control y vigilancia para que vengan las cuadrillas gratuitamente se les haga la prueba y si hay personas que están con síntomas se les da el medicamento gratuito para que así podamos garantizarle a la gente que cuando venga van a tener aquí primero mercados desinfectados comerciantes que están con las pruebas y las medidas de bioseguridad que eso es hoy lo que he venido a la ramada a exigirles de que ellos tienen que tener las medidas de bioseguridad porque si no corren el riesgo del contagio y de la enfermedad y no podemos poner en riesgo a la vida de los ciudadanos ellos corren el riesgo de mañana quedarse sin su puesto de trabajo porque el alcalde ha tomado una decisión cualquier ciudadano que no se haga la prueba y que no cumpla se le va a clausurar su puesto así que tienen que ayudar ellos a limpieza y desinfección obligatoriamente todos los mercados de Santa Cruz van a tienen que tener medidas de bioseguridad a la entrada en los puestos y también estamos exigiendo de que ellos cada 15 días obligatoriamente se cierre el mercado y se hace desinfección hasta que termine esta pandemia así que eso nos va a garantizar a que no tengamos contagio y que el COVID no entre a estos centros masivos donde hay presencia de los ciudadanos